¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco Sí, nos hemos ido a vivir juntos con Kiwi y con Spurs Y este es mi nuevo set, ha sido todo súper rápido y tranquilos que poco a poco seguiremos enseñando toda la casa Es espectacular, tenemos grandes planes Pero hoy ya tenía ganas de hacer un vídeo con ellos Así que hoy veremos cómo hicimos unos exámenes de primaria, de la ESO Hicimos un poquito el ridículo, ya nos gusta Si aún no estáis suscritos, suscribiros que quedan poco más de 5.000 suscriptores para llegar a los 300.000 Si no me seguís en la plataforma morada también lo podéis hacer porque vamos a estar súper, súper, súper activos Y que nada más, dadle muchísimo amor, disfrutad muchísimo el vídeo Dejar un like, suscribiros si no lo estáis, activar esta campanita para no perderos ningún vídeo Comentad si lo habéis hecho mejor que nosotros, seguro que sí Hay que decir que yo voy un poco borracho Qué falso tío Adivino cuántos años tengo sabiendo que la tercera parte de ellos menos uno es igual a la sexta parte La tercera parte de los años que tengo menos uno es una cosa... Es de primaria Sí, de primaria, esto ya te digo yo que no es Está bien, está bien La tercera parte de ellos... No, no, tiene que ser seis No, tiene que ser seis Sí, es seis Entre tres, dos Menos uno es uno Es igual a la sexta parte, uno entre seis Dios No, no se lo digas, no se lo digas No, no se lo digas Es multiplicación Podría ser dos coma cuatro Ya, pero dice, ¿qué son los paréntesis? ¿Pero qué son los puntos, tío? Los puntos de aquí no tienen sentido Es un coma, una coma ¿Qué coma? Si no hay coma ¿Qué es una multiplicación? Dos por dos, cuatro ¿Tres por cuatro o doce? Doce, doce ¿Esto queda doce? Y ahora es dos por tres Seis más uno, siete Tres por siete, veintiuno Dos 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 por ciento trece ¿Soy un puto ánimo? Dios... ¿Qué máquina soy? ¿Cuánto sabes de la geografía de España? Yo flipas De España Eh, que la web es la guipa Yo mucho, no esconde Vale, ahora sí Hostia, esto se va Cuando salga Salamanca Saldrán los salamantinos a decir Sois gilipollas Sois gilipollas, tal Vale, va, empezamos Empiezo yo ¿Cuál es la montaña más alta de la península? Esta es muy fácil Es el Molacén 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 Tu callas Molacén El aneto es lo del agua Son los picos de Europa Molacén Molacén Sois gilipollas, tío Es callar cara ¿Sí? Yo ya no digo nada Es que yo... No porque la diagonal es más larga que la gramía No, no, gramía es la más larga que la gramía Es callar cara Yo estoy seguro que la gramía es la más larga de Barcelona 100% ¿Sí? Confiáis en mí en esta Sí Vale, va ¡Vamos! ¿Qué comunidades autónomas tienen un nombre de río? Las riojas seguro Las riojas seguro Las riojas y Aragón Las riojas y Aragón Cantabria, ¿no? Las riojas y Aragón Tío, el río Cantabria Os digo la lógica del examen Las riojas y Aragón son los únicos dos que se repiten Ya, pero a veces eso no... O así O así, o así O así Se encuentran en las playas más largas de España Yo te diría... No te veo Bueno, sé, no, sé No, sé, no No mire, señor A ver, Fuerteventura Espera el último ¿Qué comunidades autónomas tienen su capital en una ciudad que no es capital de provincia? Esta es fácil No es capital de provincia País Vasco es 100% creo Mmm... Sí, la capital de País Vasco Tiene que ser... Bilbao Sí Escucha Pero Bilbao es capital de provincia también Por eso País Vasco no es Galicia-Santiago Ah, no, claro, no Pero es... Es... No, no, no Galicia... Vale, Galicia es 100% Vale, pero... Sí Sí, sí, sí Estoy seguro Sí, sí Porque Galicia-Santiago no es Claro Y yo diría Fuerteventura Yo he visto mucho Instastory Y hay playas muy largas en Fuerteventura Si fallamos, sorprendemos Pero... No, no, pero hay que hacerle caso aquí Que ha sido el MVP Da igual, no hubiéramos acertado igual Acabamos de sorprender Nooo... Dios, qué... Bueno, eso el profe te aprueba, eh Cultura española Cultura española, check Vale, empieza fácil, creo, pero hay algunas más difíciles, ¿vale? Pero no lo sé, eh, no me da mucho Vale, ¿Dónde está España? En España En el sur de Francia y el este de Portugal Sí ¿A qué llaman los dependientes la sierra? Joder, macho, estás de gilipollas, eh Unos minutos Mierda, lo estoy haciendo mal ¿De dónde son los famosos carnavales? Tenerife y Cádiz, yo te diría así Sí, Tenerife y Cádiz, cien por ciento Sí Se llaman las carreras ante los toros que hacen en... Encierros Encierros Encerros ¿Cuál de los...? No es típico la hora de elaborar una paella Claro, me preocupo, María No sé si pasas Hostia No sé si pasas ¿Quiénes traen regalos a los niños el día 6 de enero? Yo El hombre mágico de la luna Don Quijote ¿Y sus ayudantes? Que se toma los peces de noche Hombre, llevo un cubata que flipas, eh Pero vamos, eh De whisky ¿De qué región es típico el gazpacho? A la lucia Sí ¿Quién es el único actor español que ha ganado un Oscar? Javier Bardem Vale, de momento, ¿todas bien? Ehhhh 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 ¿Cómo? Que timo, bro Lo hemos leído bien Sube un poco más Pues no ¿Lo habíamos puesto? Hemos hecho 28 horas A ver, sube ¿Cómo lo sabes lo de 28? Ehhhh Como sea el modo Espérate que sea el modo Búscala Es que eres tonto, tío Eso es que es lógica, macho Tío A ver, ¿cuánto hemos hecho? ¿Quieres? 28 A ver, un 9,3, tío Está bien Para mí no es suficiente Hola amigo curioso Hola amigo curioso ¿Cómo estás? Las siguientes preguntas son de primaria 5 millones de views en el vídeo No, pero vamos haciendo que Kiwi tenga que responder la suya, luego yo, luego tú ¿Quién falle? Eh, el océano Comencemos ¿Cuál es el océano más grande del mundo? ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Yo creo que... El... El... El Pacífico El Atlántico, quizás, eh El océano Pacífico ¡Ven! El Pacífico ¿Qué tema de la biología estudia a los animales? La gente... La zoología Ya está ¿Pero qué? Pues si lo has escuchado antes No La zoología ¡Aaah! Era muy fácil, bro Esto es 3 veces 3 Va, hombre, cambiamos de vídeo, por favor, tío De verdad En Falle le tenemos que dar un puto collejón que flipas, bro ¿Cuál es el país más grande del mundo? Yo no sé China ¡No, Rusia! Lo iba a decir ¡Noooo! 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 Pero si... ¡Me cambiamos de vídeo! Mira un mapa, mira un mapa Tú, vosotros pasaros, chaval, vosotros pasaros Hostia, bro, es que ha sido muy lamentable Vosotros pasaros El vídeo es muy fácil Quítalo en manos Tú pásate ¡Uh! A ver, bro, no! No, 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 bro Tú pásate, ya verás Cómo fallas, chaval Te voy a reventar la puta... Vamos ¡HOLO! El suelo más fuerte ¿Cuál es el actual presidente de los Estados Unidos? No, pero claro A lo mejor sale otro, eh Donald Trump ¡Ay, a ver! A ver, espera ¡Un momento, un momento, un momento! O sea, ¿el actual cuál es? O sea, no, yo creo que en el del vídeo será Donald Trump ¿Cuál es el...? ¡Estás equivocado! ¡Estás equivocado! ¡Estás equivocado! ¿Cuál es el actual? ¡No, no, no! ¡Estás equivocado, bro! ¿Sabes qué es el vídeo? No, ahora quién es No, ahora quién es Yo te lo digo A ver qué dice el vídeo No sabes qué es el vídeo ¡Dale, coño! ¡No lo sabes, no! Y por la contra ¡Va! ¡Venga, mamarla! No voy a mamarla de nada No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no El presidente de los Estados Unidos No es Donald Trump 32 ¿Cómo se llama una palabra con la sílaba tónica en la última sílaba? No... No... No la sabe Es que no me... No la sabe No, 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 no No la sabe No la sabe No la sabe Esdrújulas Hostia, tío No tengo ni idea, tío No, aguda 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 ¡Vamos! ¡Dios! Estaba nerviosísimo 33 ¿Cuál fue el primer año de esta década? 20 No, no, no No El 2010 ¡No! ¡Qué fuerte! 2020 2020 Es la misma década Creo que empiezan en el 1 Coyesa Es lo mismo Es bueno, es bueno Es lo mismo de antes Pero yo también tenía entendido que empezaba en el 21 Sí, yo también ¿Cuál es la capital de Colombia? Dale Dale ¡Noooo! Es que no le quería cagar, tío Yo le he cagado He preferido He preferido He preferido He preferido He preferido No responder a hacer el ridículo, tío Te lo he dicho Sí, he dicho el ridículo Un saludo A los del Prime de Colombia Hostia, hijo de Hombre, no Te voy a matar No, no, no No te vas a matar ¿Qué gran felino es conocido como el tigre americano? Dios ¿Cómo? ¿Cómo? El jaguar ¿Cómo, tío? ¿Qué es esto? No lo sabíais, tío Coye, coye Qué mala suerte de pregunta, tío Coye, coye Kiwi No, no Quien sea le mato Quien sea le mato Esta es la mía No, no No, no Me da igual quién falle Me da igual quién falle Sí, hombre Tú revientas 64 ¿Cómo se llama la cascada más alta del mundo? La cascada del Niágara El salto ángel ¿Ves? Es otra forma de decirlo ¿Qué te has pasado antes, tío? ¿Pero qué dices? Sí o no Va, sí o no, sí o no Cuanto sabes que no Cuanto sabes que no Y yo te he tenido la mano aquí ¡Almirado! ¡Ay! ¡Qué rata! No Se estaba viendo con la respuesta, tío Coyeja 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 por traidor Coyeja por traidor Coyeja por traidor Coyeja Por va... No te he dado por... ¡Ay! ¿Cómo es el que le vas a dar? ¡Qué rata, tío! ¿Quién está entre el tercero y el cuarto? ¿Cómo? ¿El tercero? ¿Cómo? El segundo ¿Cómo? 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 ¡No, no, no, no! ¿Quién está entre el tercero y el cuarto? ¿El segundo? ¿Pero qué es esta puta mierda, tío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esta puta mierda, tío? ¿Cómo? ¿Pero qué cojones? ¿Cómo se llama el primer vagón de un tren? Eh... Ma... Maquinista Locomotora Locomotora A tu puta madre ¡Rápido, rapido, rapido! ¡Rápido, rapido! Muy flojo Muy flojo ¿Está Machu Picchu? Eh... En España En Perú En Perú En Perú Lo decía por lo de Aida Joder, ya sé que no está en España, pero no sabía dónde estaba Hacer de banderas Hacer de banderas, vale, va, examen de banderas Buah, tu pierdes fijo, bro, que nosotros jugamos al FIFA Argentina Brasil Argentina Guatemala Guatemala ¡Claro! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Bro? ¿Guatemala? ¡España! España ¿España? ¿España? Suecia, falso No, 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 deja de pensar, deja de pensar ¡Cazajastán! Bahamas ¡Uy! ¡Macerati! ¡Macerati! ¿Esto qué es? A ver, es que me suena, me suena Eh... Es las... No, no... Bermudas Barbados Bahamas Barbados Vale, lo he leído Lidia Vale Lidia, encantado Lidia Rawet Nos dejamos ir a dormir Que es muy tarde Son a una y media Mañana nos llevas más Monstruos Hoy en día hay que madrugar Día de trabajo Esto ha pasado increíble Haremos muchísimos más Y nada Hostia, es que qué cojones hacéis tanta gente hasta ahora, tío No tenéis que ir a dormir, tío